Ok, ok, 1, 2, 1, 2, oye, voy en el high way y desde aquí veo esas curvas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En un Grand Prix como en Fórmula 1, arriba 110, no hay break pa' ninguno, pesachando al floor, como dice Bruno, ese durazno hoy me desayuno. Me paro el taxi, yo ando en Ferrari, en el high way, directo pa'l party, de pie a cabeza, cuchi, valenciaga y armani, contéstame una cosa, mami. Pon atención muchachos, que estas curvas son solo para conductores experimentados. Yo quiero saber, yo quiero saber, esa curva pa' donde que llevan, yo quiero saber. Yo quiero saber, esa curva pa' donde que llevan, yo quiero saber. Una muchachota, grandota, que no te engañe, su cara juiciosa. De verdad te digo, parece buena cosa, pero es una diabla, diabla, diabla. Esa curva es vilidosa, grossa, 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 porrela con calma. Esa curva es vilidosa, grossa, grossa, porrela con calma. Esa curva peligrosa, grosa, grosa. En esa curva me estrello, sin frenos me estrello. En esa curva me estrello, sin frenos me estrello. Combinación inesperada, DJ Moy, Angel Mike, Dímelo, ¿y el song? Urbano Records, Danger Biz